Chivas recibe este martes a Querétaro en el Estadio Acron en el partido correspondiente de la jornada 9 de este Guardianes 2020. Quieren seguir con la buena inercia después de que el sábado le ganaron 3 a 1 a Tigres. Y uno de los protagonistas fue nada más y nada menos que Jesús Angulo, quien habló previo al encuentro del día de mañana y haber roto esta rachada de 10 años de no haber podido ganar en el volcán. Que necesitábamos, la verdad, muy alegre, muy feliz por el gol, por la victoria y por haber ayudado a mi equipo a sumar de A3, que ya lo necesitábamos. Lo viví de una manera muy bonita, creo que tanto yo como mis compañeros nos merecíamos una victoria y gracias a Dios se nos dio. Entonces yo creo que ha sido uno de los goles más importantes en mi carrera y eso es importante para estar ahí y levantar la mano. En lo personal creo que vamos a ser un equipo que va a proponer, que siempre va a estar ahí tratando de sacar el resultado. Vamos a ir a atacar, a proponer la victoria, a estar ahí en el momento correcto para que caigan los goles. Yo creo que va a ser un partido complicado el de mañana, pero también veo que el equipo está muy bien, está mucho mejor que antes y eso nos va a ayudar para sacar un buen resultado. Pero te contesto, creo que vamos a hacer un partido de proponer, de estar ahí y hacer que el equipo contrario se equivoque. Y para hablar precisamente de este encuentro le damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter a Roberto Gómez Junco. Roberto, como siempre, un gusto. Y para hablar precisamente de las chivas, tras haberle ganado al Tigres 3 a 1 este sábado, para ti, ¿llegarán como favoritos para el encuentro del día de mañana en el Acron? Igualmente un gusto, Pau, buenas noches. Sí, claro, las chivas, no tanto porque la mejoría manifestada ante Tigres sea tan confiable, sino porque la tendencia sí parece ser esa. Ahora, el Querétaro creo que ha sido la más agradable sorpresa del torneo. Quizá Querétaro y Pumas son los dos equipos que más han hecho con menos. Pero sí, el Guadalajara es un plantel muy completo. Parte de la mejoría exhibida ante Tigres tiene que ver con que ya contaron por primera vez con todos sus jugadores. No recuerdo otro partido en las siete jornadas anteriores en que primero Luis Fernando Tene y después Víctor Manuel Bucetich contaran con todos sus elementos. Ya contó Bucetich con ellos. Supieron aprovechar las circunstancias del partido ante los Tigres. Ganaron bien y sí creo que esa inercia les permitirá seguir progresando y sí, salir como favorito del Guadalajara, pero claro, sin descartar lo que sabemos que son capaces de hacer los queretanos. Porque ahora, si estamos hablando de buena inercia o algo que les haya dado anímicamente, Querétaro al final viene de golear a Toluca y también si nos vamos un poco más atrás en el calendario, vencieron a América y no solo a eso, a Cruz Azul. Entonces, ¿qué otra mejor víctima que Chivas, no? Sí, aunque esas tres grandes actuaciones queretanas fueron en su cancha, que ya sabemos que sin público y lo que sea hay menor incidencia de la condición de local o de visitante. Pero esas tres grandes actuaciones queretanas se dieron en su cancha. Ahora visitarán a las Chivas, que sí creo que tienen todo para salir adelante. Será una buena prueba. Tiene que entender el Guadalajara, que fue un tanto circunstancial el triunfo a Tigres, aunque tenga su mérito indudable. Supieron aprovechar los momentos cruciales, pero para cuando anotan a los 20 minutos, era apenas la segunda llegada. O sea, que tampoco se equivoquen pensando en que han jugado muy bien desde siempre y ahora finalmente lo reflejaron en el marcador. No, incluso con esa gran victoria en cancha de Tigres, es indudable que el Guadalajara tiene que mejorar mucho en lo que se refiere a elaboración de juego. Tener más la pelota, atacar con más gente, con más frecuencia, con más claridad y después sí, buscar lo que sí tuvieron como nunca en el partido anterior, la contundencia en la zona de definición. Claro, que ahora que lo comentas, Roberto, justo esto de que todavía les faltan las Chivas. Sí se ha visto una mejoría, pero tienen que seguir avanzando. Para ti, ¿cuál es la mayor diferencia entre estas Chivas de Bucetich a las que veíamos anteriormente con Tena? No, yo sinceramente todavía no podría hablar de una gran diferencia ni de la mano de Bucetich. Y no, creo que tuvo mucho que ver lo que ya mencionaba, de que por primera vez contó con todos sus jugadores. Está reciente el caso de Antuna y Alexis Vega, que a mí, aunque sé que fue muy criticado, a mí me pareció bien manejado internamente. Recibieron el castigo que tenían que recibir. Suponemos que económicamente hubo un castigo en serio para que entiendan que esos comportamientos no se deben permitir en ese equipo. Pero da la impresión de que eso pudo servir para que el ambiente interno saliera fortalecido. Ya se vio ahora sí ese factor por primera vez en la cancha. Pero no es que con Luis Fernando Tena no supieran a qué jugaban, es que iban progresando en ese sentido, pero sin contar nunca con todos los jugadores. O por el COVID, o por las indisciplinas, o por las lesiones, Luis Fernando Tena nunca contó con el equipo completo. Ahora sí lo hizo Bucetich. Y claro, sabemos cuál es la capacidad de Bucetich para sacarle provecho a este material futbolístico con el que cuenta. A un plantel que no es el más poderoso, pero sí está por encima de la mayoría. Bueno, y es que lo ha demostrado ya muchas veces. Sin duda será un partido que llamará muchísimo la atención. Perfecto, Roberto. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de SportsCenter. Y mientras tanto, nosotros les recordamos que no se puede perder. Este martes tendremos el duelo entre el Atlético de San Luis y Necaxa a las 4.50 pm del Centro de México por la pantalla de ESP en dos. Y el miércoles, por esa misma señal, tendremos el partido entre Cruz Azul y Pachuca a las 6.50 del Centro de México. ¡Gracias!